El muy macho muy desesperado de todo argentino En Pantumpla con un rey al gordo no es posible Ese es el propio Ese es de 3.50 pesos El pueblo paga por eso Nada, no conseguimos No hay que tener nada Pantumpla Ya, no hay que tener nada No, no hay que tener nada Pero lo que hay que tener nada Vamos a apretar y decirle Pepe ya vamos o no tengo la cara Bueno, chau Settile Tartan ¡Encontro! El Pato equipa buena ¡Cuando! ¡Gamma! ¡No! ¡Ban! ¡No! ¡No! No, no ¿Puedes hablar? A Carmen por favor Es iré, Pepe, ya vamos, no tenemos nada, el gato se la llevo Tenés que apretar el botón, Nano, tenés que apretar el botón Mira, Maidormammu, no me llevo grab No me llevo grab Uy, casi no le llevo la tele K.O. Fierro cero Fierro cero Le ganando tanto tapete Ali se fue un idiota, boludo ¡Ah, ven! ¡Vamos a dar! 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 ahora oh no 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 ahhh 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 ahhhhhhh castigado por el grauquitengentario que horrible no es culpable, ah ya no es culpable de esto o el rey es duro es duro es duro es duro venga agar agar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!